Bienvenido a Medicina del Antiguo Egipto. En muchas momias se han encontrado pruebas de intervenciones médicas complejas, y los egipcios detallaron por escrito procesos que van desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Uno de los primeros estudios quirúrgicos que se conservan es el del papiro Edwin Smith, que es de los primeros también en establecer relación entre la integridad del cerebro y las funciones cognitivas. Describe también casos de complicaciones visuales y parálisis después de traumatismos craneales. Utilizaban mármol de Memphis en polvo con vinagre como anestésico. Otro documento similar, el papiro médico Evers, de 30 centímetros de ancho y más de 20 metros de largo, detalla el tratamiento quirúrgico de 48 casos y contiene 877 párrafos que describen distintas enfermedades. Además de una aproximación científica y basada en los hechos, el papiro presenta más de 700 fórmulas mágicas y conjuros para protegerse de los demonios y de la enfermedad, y demuestra que los antiguos egipcios creían en un equilibrio armónico entre ciencia y religión. Los preparados se consideraban medicinas y los llevaban médicos y sacerdotes. Además de sus deberes médicos y de la preparación de fármacos, los médicos rurales tenían otro oficio. Fabricaban un remedio para las cegueras con miel fermentada, ocre y col. La explicación científica es que la miel funciona como antiséptico y antibacteriano y el ocre reduce la inflamación. Aunque tanto conocimiento no siempre bastaba. Ramsés II murió de una septicemia provocada por un absceso dental. ¡Suscríbete al canal!